...que acuña el nombre de ópera flamenca y llegamos ya a la República, al año 1931, a la Segunda República Española, donde florecen los cantadores que se implican de alguna manera con aquel régimen de libertades, con aquel régimen de educación, donde se multiplican casi por diez los contratos de los flamencos con la proliferación de aquellas misiones culturales y pedagógicas, y les voy a hacer a algunos de los fandangos que grabaron Corruco de la Gessira, Manuel Vallejo, un largo escéter de la Niña de los Peines, en aquella época, en honor a aquellos capitanes, especialmente Galán y García Hernández, que se subleman en armas contra la monarquía de Alfonso XIII en aquella época, y que son ajusticiados porque se saltan un poco el pacto de San Sebastián, ustedes saben, ellos se sublevaron unos días antes, por lo tanto, la dictablanda de Berenguer, como se le conoce de Berenguer, los apresa, los ajusticia y se convierten en héroes del pueblo. Cuando la dictadura llega a España, son los más cantados sin lugar a dudas. Van a verlo en las letras. ¡Gracias! 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 Un grito de libertad ¡Gracias! 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 Hizo triunfar La República Española Tiene una franja a volar La bandera española Tiene una franja a volar Tres colores acrisadas Y el pueblo ha de respetar La señora española Tiene una franja a volar Que la noche no es el día Que la luna no es el sol Que tu clase no es la mía Solo me diga la voz Un pobre en rico No le decía Que la noche no es el día